¿Qué pasó cada día para que se le llamara Semana Santa o Semana Mayor? Yuri Spaniagua nos preparó la siguiente nota que nos lo explica. La Semana Santa inicia el domingo anterior a la primera luna llena luego del equinoccio de primavera y es definida por los fieles católicos como la verdad actualizada por medio de celebraciones litúrgicas del regalo vívido más importante que ha recibido la humanidad. Cristo es el centro de toda la semana donde la iglesia vive plenamente lo que en la iglesia se considera el misterio pascual de Cristo. Recordemos que estamos celebrando en estos días la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso entonces es el culto central o la celebración central de todo el año litúrgico. El domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén y se celebra con la bendición de las palmas y ramas de olivo que portan los fieles quienes gozosos acuden desde temprano a misas que tradicionalmente son muy concurridas. Esta es una actividad de la que nosotros venimos todos los años porque es una manifestación de amor. El domingo de Ramos es una actividad muy especial. Siempre yo vengo al domingo de Ramos, para mí es muy importante. El lunes santo conmemora el inicio de la pasión de Cristo y se recuerdan la unción en Betania y la expulsión de los mercaderes del templo en Jerusalén. Este día son comunes las procesiones callejeras en diferentes lugares, mientras que el martes santo se recuerda la decisión de Judas de traicionar a su maestro y la mayoría de las procesiones se centran en la cruz y en el Cristo crucificado. El fin de la cuaresma se conmemora el miércoles santo, el cual es un día penitencial donde aumentan los actos y se recuerda la reunión del Sanedrín para condenar a Jesús, con lo cual se da paso a los días más cruciales de la Semana Mayor. El jueves santo lo que celebramos es en la mañana está la misa crismal que es presidida por el obispo de la diócesis, en este caso en Santo Domingo el Cardenal como obispo titular de la arquidiócesis. Esa misa se le llama crismal porque es la celebración en donde él, como pastor de esta arquidiócesis, bendice los santos óleos, el óleo de los catecúmenos que se utiliza para ungir a los que reciben el sacramento del bautismo, el óleo de los enfermos que se utiliza cuando se va a ungir a un enfermo y el sagrado crisma que es el que se utiliza también para ungir en la frente tanto a los que se bautizan como a los sacerdotes y también a los que se confirman. El Viernes Santo es un día altamente solemne dentro de la conmemoración. No tenemos celebración eucarística el Viernes Santo, lo que tenemos es el Santo Viacrucis, tenemos la celebración de la palabra, la adoración de la cruz y también la distribución de la comunión, porque ese día el Viernes Santo recordemos que toda la iglesia está como en un tiempo de silencio, de meditación, porque ya estamos en lo que es el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Sábado Santo se enfoca a su vez en la tristeza por la muerte de Jesús. El Sábado acompañamos a nuestra Madre María en su dolor. Ya en la noche se tiene lo que es la Vigilia Pascual, que por lo regular siempre es ya a partir de las 7 de la noche para conmemorar lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mientras, el Domingo de Resurrección se celebra con alegría la máxima fiesta de la cristiandad católica, pues se pasa del dolor a la esperanza por el regreso del Cristo de entre los muertos. Una gran cantidad de dominicanos que sigue la tradición del Domingo de Resurrección. En este periodo especial, feligreses y clérigos exhortan a adoptar acciones de recogimiento. Un momento muy propicio para nosotros rectificarnos y seguir a Cristo como Él nos pide. Integrarse con la pasión de nuestro Señor Jesucristo y hacerlo vivo en cada uno de nuestros hogares. Desde nuestra fe, desde lo que nosotros somos también como seres humanos, como personas, los que no son creyentes, puede ser de que no están exentos, de que en estos días también puedan reflexionar cosas de su aspecto, de personales, familiares, porque todo esto nos atañe a nosotros. Y así poder cerrar con broche de oro estos días que nos hemos venido preparando en la cuarema con la celebración en esta Semana Santa de lo que es la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.